Somos del barrio Hortadeza. Nuestra propuesta, el número 444, es para la creación de un nuevo campo de rugby. Jugamos al rugby en Hortadeza como otros 500 niños y niñas de los 6 a los 50 años. Nuestro deporte transmite valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto y la disciplina, como bien ha quedado reconocido con el premio Príncipe de Asturias a los All Black de Nueva Zelanda. Ayúdanos a practicarlo con más seguridad y a presentar esta actividad a todos los niños del barrio, creando un nuevo campo de rugby. Con un nuevo campo de rugby podríamos ampliar el número de jugadoras y jugadoras de rugby. Nosotros ya hemos votado. ¿Y tú? ¿A qué esperas?